Bueno y aquí continuamos y aquí estamos ya dispuestos, disponibles a ver quién va a ser el que va a perder esta parejita. Benjamin, será que te van a poner la penitencia vos. Ya vamos a ver cómo hablemos con Juancito. Pongan las pilas. Siguen los retos, señores. Vamos, Gloria. ¿Y usted qué dice? Ay, yo andaré con todo aquí. A las nueve hasta esto de aquí anda, güey. A las nueve hasta la pechuga, aterrizada. Tienen que ir averiguando y el resto te van a poner los perdedores. Ah, es cierto. Tienen que ir pensando ya. Eric y Caro, vayan pensando en la penitencia. Ya vamos a ver ya. Viste con letra de arroba. Bueno, así que por ahí vamos a ver entre la pareja de Benjamín, Esteban y Juan y Olga. ¿Quién va a ser el ganador? Descúbrelo en este video. Lo vamos a arrancar a la cuenta de tres, dos. Uno, ya, arranca. Arranca la penitencia. No, la competencia es. Ahí va, mire. ¡Mincho, ayúdale, Mincho! No, me vengan a mindarle. ¿Qué estás haciendo? ¡Esto es un elefante! ¡Ya, van! ¡Un elefante, un elefante! Juan, Juan, pongan las pilas, mire. ¡Qué tapadera! ¡Qué tapadera! ¡Vamos, Mincho! ¡Esto es lo de Titanic! ¡Vale, Mincho! ¡No me come las cáscaras! ¡No me come las cáscaras! ¡No, es que él come cáscaras! ¡Vamos, Mincho! ¡Vamos, Teban! ¡Vamos, Olga! ¡Qué buen día, la Olga! ¡Oh! ¡No, también este Mincho! ¡La lleva parejita! ¡Vamos, Chilo! ¡Ahorita van empatados, ahorita! ¡Vamos, Mincho! ¡Vamos, Teban! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No me pego aquí a tiempo para que vuelten las cáscaras! ¡De nuevo, mi tanto anda ahí a la sandía! ¡No, hombre! ¡Yo puedo comer en la sandía! ¡Me salió de la cera! ¡Ahí está! ¡En medio! ¡Váganme, Chilo! ¡Ahí está! ¡Vamos, Mincho! ¡Vamos, Mincho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es que Juan, mete todito el chaflán también! ¡Ah! ¡Quieres el chaflán, Juan! ¡Viene de la laguita! ¡Vamos, Mincho! ¡Vamos, Mincho! ¡Vamos, Mincho! ¡Vamos, vamos, Mincho! ¡Vamos, Ministerio! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Micho! ¡Micho! ¡No más que! ¡Ahí! ¡Metió en la mano! ¡Trague, trague! ¡Ahí va a caer por la renuidad! ¡Se escapó, Garu! vamos teo, vamos pincho si vuelve a meter la mano pierde vamos vamos chilo chilo, vamos vamos chilo, vamos dejan a mi, a la barrida repaguen a la llena chilo, chilo chilo, chilo, cortate el diente chilo, 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 el diente el diente lo vas a ir a buscar ¿quién la deja más limpia? mire que ahí si es bueno tener entadura de jabalí uno blanquíenla blanquíenla, blanquíenla blanca, 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 blanca blanca, blanca, blanca bueno, ustedes son los jueces ahí digan ustedes hasta cuándo no, hasta que quieran más blanca vamos, vamos, vamos yo creo que ya si, ya estuvo ya si no, yo siento que ya ya estuve si si mira ya la tiene blanquita y Mincho mordiendo la caca hasta el tablón mordió Mincho ya estuve hasta el tablón está mordiendo si casi igual la tiene casi igual la tiene eh dale Mincho, Mincho, Mincho aquí ve, aquí ve si, casi igual hasta más blanca la tiene esta blanca esta blanca, cojame Juan esta blanca ya hombre, saquen un ganador ya ganaron ya ganaron si, yo si digo las blanca eran más rápido pero las que learon más rápido ah, pero yo la rompí en cuenta bueno, entonces los ganadores en Benjamín y Esteban pues así va a ser Benjamín y Esteban ay yo no me he llenado yo no me he llenado los pedacitos eso se va a definir en estos pedacitos mire esta casi empate si puede decir en estos que se definen pero como el empate ahorita no cuenta no que tiene que haber un ganador se definen en esto mire la cacara mire aquel ve, mire este Mincho cuánto de caca me lo comió este Mincho hasta aquí Esteban ay hasta la caramba mi niño ay bueno 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 ahí estamos esperamos que se les haya pasado súper bien ahora esperamos la penitencia así es ya hay más gente que de abajo un diente allí un diente bárbaro bárbaro chicos es que eso le dio fuerza a Chilo lo que yo le recordé me la llegaba un chiquito ese no piqué tu camalilla primero eso fue me estira a bromear de la dieta samba esto aquí es que por eso de eso bueno así que si un día usted quiere también ver en competencia retos aquí podemos esperarlo vamos a recordar a los amigos suscriptores que todo esto que hacemos con el fin de que ellos se diviertan y de paz es bonito adiós adiós porque nosotros pues la verdad nos divertimos con estos juegos que hacemos ahí samuel ganamos otro cochilito sí ganaron sí esta esta más jugosa es que pongo un moco aquí es que pongo un moco aquí es que pongo un moco aquí es que aquí no quiero miren nosotros así es bueno debo que les digan este jabalí no como le dicen marbanos no una raza y unos grandotes que hay hipopótamos 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 fíjate que le pegue un bajón papá que te digo y yo que ni masticaba no que de un solo me entregaba las semillas con todo ya sabía cuando vayan después va a hacer el almaci güey bueno así que este vamos a escuchar cuanta más ajá vamos a oír la si vamos a hacer otro hay más sorpresas hay más sorpresitas eh la penitencia ya la tienes esto sigue esto sigue todavía esto sigue todavía la marrana bueno así que vamos a escuchar vamos a ir vamos a ir analizando las steaks es que me metes el toro quien lo mira la cascara que hace pero que va a picar quien tiene buenos dientes yo le dije ya vamos a darle rama y picado Juan yo en realidad yo para comer no soy bueno siempre en la competencia que había para comer siempre me dejaba ah Juan era lento no 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 es eso al viejo Enrique que le iba a dejar por la pasarela Juan no come demasiado pero como gato está mal y el resto de comer chile nunca hay ah no eso me permite este no se puede porque vemos mucho que estamos mal hay gente que padece de la digestión antes se hacían pero hoy ya no múlcera y todo eso no pero también hay los amigos que después me hagan algún reto más que uno de cebolla ajá si pero alguno que quiera que hagamos ahí los amigos ven los próximos y nos vamos a traer más retos ya van a ver ajá así es pero no no esperen no tenemos jalapeños ni cosas así porque no nos afecta no si así es ni que sean cebolla tampoco no y también allí si un amigo secretor allí quiere ponerle un reto ni cebolla ni ajo ajá bien este ajo huevo pero no el exceso este no el exceso no el exceso ay este la vez pasada nos quería mandar a nosotros bueno a mí se comunicó la persona de que quería ver quién pero él iba a escoger a las personas de quien se comía más luego una gallina asada ay que digo pero gallina asada india 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 eso sí india porque la que lo comemos en el slice yo digo que no yo como un pedazo que hace más pollo asado yo sí quizás le entran y quizás me la lecueso esos pollo esos pollo rostizados se hicieron crudos vienen semi crudos entonces no es que tiene que ser un pollo asado pero que asado o sea que lo cocinen acá o sea ustedes buen segundo hoy quiere que lo hagamos pues ahí él dice no cualquier reto cualquier reto cualquier reto que él diga solo se comunica con alguno de los muchachos y dice miren quieren que dan esto y esto y lo de los explica bien como se tiene que hacer yo le entro de asada vamos a comer gallina asada me como la mitad voy que se encarga las 9000 de hacerlo en la calle que las hace las 9000 pues ya puede si pero que no le voy a echar mucho que el volado amarillo bien no el mejor le da un saborcito que si le de los amigos como dieron ya cada uno de los muchachos pues nosotros con mucho gusto les aceptamos el reto que ustedes o una vaca imagínense una vaca la farilla una vaca entera con todos los cabos yo le comí al cerebro le hizo reaccion la sanidad si papá cuantos tiempos comieras con la vaca vos? a la par de ella o cuanto? no es tan mayunco así me dijo una vez un profesor ¿cuánto tiempo pasara comiendo con una vaca? como dos años pero a la parte de ella me dijo muchachos vamos a ver quién de ustedes me mandaron una adivinanza ayer que dice que porque el ratón es comida para el gato porque la vieja está más vieja no era esto no, yo le mandó una adivinanza a mí donde decía de que como se hacía para que un burro se convirtiera en burra el ¿y por qué se va a hacer siempre burro? ¿cómo hicieron? ¿cómo se hace para que un burro se convierta en burra? solo le quitan las partes V no no ahora le cambia la letra última no ¿alguien me la va a decir o la digo yo la respuesta? pero eso pues no se le cambia la ad ajá ya se escribe burra ajá burra burra no este ¿vuelve a explicarse? no ¿cómo se hace para que un burro se convierta en burra? ¿cómo se hace para que un burro se convierta en burra? ¿cómo se hace para que un burro se convierta en burra? que el burro haga con la yedua? le puedo responder a mi porque me dijeron esperar que el burro se aburra esperar que el burro? se aburra se aburra cuando usted está haciendo algo y se cansa de hacer eso ya me cansé de mi y le digo yo, si me dije, ah pues yo voy a la burra yo analicía bastante pero ya cuando después me dijo la respuesta era meter al burro con una atención hasta que se aburra pero él te dio la respuesta? yo era el ladino y yo pensé que esa era, entonces me costó para ponerla se metió a youtube, buscó la divina es otra de que si uno se pone a buscar a la esposa machas no hay no es la burra bueno así que por ahí está la discusión de los burros y las burras así que la competencia se quedó es que si hay burra me perdieron el tema los perdedores fueron Olga y Juan y Noemí y Manrique así que esperemos a ver que penitencia les van a poner estos muchachos así que saluditos a ustedes que están viendo esta bonita serie despedimos el video y nos vemos en un próximo ¡Gracias! ¡Gracias!